Saludos fanáticos de las MMA y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, el día de hoy iremos el análisis y predicción de toda la cartelera en la UFC San Diego Veda vs Cruz, que se celebrará a cabo este sábado 13 de agosto. Esta cartelera tiene algunas peleas que se cayeron del evento anterior, por lo que en estas peleas solo repetiré lo que dije en el anterior vídeo, tal vez agregue un par de datos pero no mucho más. Como siempre les recomiendo que se suscriban al canal, nos dejen un like para apoyarnos y pongan en los comentarios cuáles son sus predicciones. Además, si quieren apoyar al canal de otra manera, pueden unirse como miembros y así su nombre saldrá al final del vídeo. Sin más que decir, empecemos. Jason Witt vs Josh Kilan. Empezamos este evento con un enfrentamiento de Welterwitz, que estaba pensado para la anterior semana. Witt viene de perder contra el siempre difícil Phillip Rowe. Hace tiempo viene con una mala dinámica de ganar y perder, lo que sí puedo decir es que ha tenido un nivel de competencia difícil. Kilan por su parte viene invicto, tiene una racha de 5 victorias. En su último combate que fue dentro del Dana White Contender Series tuvo una impresionante victoria por TKO, pero fue cambiada a un no contest. Esto fue porque dio positivo y sabemos de esta información porque lo comentó en nuestro último vídeo el usuario FreddyAR, así que le agradecemos, no olviden comentar cualquier pregunta, corrección, dato o predicción que tengan, siempre estaremos felices de leerlos. Esta pelea es muy desigual a mi parecer, Kilan viene finalizando a todos sus oponentes, es un tipo con mucho poder en las manos, tiene bastante peligro en los ganchos y aparte tiene mucho peligro de sumisión en el piso. Por su parte Witt, lo finalizan bastante, 6 por golpeo es un número muy preocupante, además viene de ser noqueado por Rowe, su quijada marca esta pelea sin ninguna duda. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Josh Kilan, no me cabe duda que esto será un knockout o un knockout técnico. Ariana Lipski vs Priscila Cachoeira Este es un enfrentamiento de Flywits que como les digo estaba dentro del main card del evento anterior. Lipski llega con una victoria frente a Mandy Bomb, que parece no va a tener el nivel suficiente para quedarse en la UFC. Antes de eso, la peleadora brasileña tenía una racha negativa de dos derrotas. Cachoeira por su parte baja de división, en su último combate consiguió una victoria contra Jin Yong Kim. En realidad, en sus últimas 4 peleas solo perdió contra Robertson. Lipski entrena en el American Top Team, es de una striker bastante buena, buenas combinaciones con poder, manos rápidas y por supuesto un alcance interesante para la división. En el piso tiene muy buenas sumisiones, aunque no tenga el mejor de los controles. Cachoeira por su parte entrena en el Team Figueredo, ella es una boxeadora total, un poder bastante decente para la división, también puedo destacar que tiene patadas a las piernas interesantes, que más dada de ser muy determinantes son distracciones que le permiten a Cachoeira conectar con poder. En la pelea de pie, Lipski tiene un 36% efectividad contra un 43% de Cachoeira, en este aspecto va a ser una pelea muy entretenida. Ambas son peleadoras con poder, podía definirlas como Lipski siendo la más efectiva y Cachoeira la más intensa, pero los números nos demuestran que además de tener mayor volumen, Cachoeira conecta mucho más. Creo que a pesar de tener un buen striking, la quejada de Lipski no es de las mejores y creo que no le irá muy bien contra un striker como Cachoeira. En el piso me parece que está la mejor oportunidad de Lipski, ella tiene un 20% efectividad contra un 33% de Cachoeira. Creo que será muy difícil para Lipski llevar la pelea al piso, pero si lo consigue, tendrá buenas oportunidades para finalizar. Veo una pelea ajustada en los primeros minutos, pero Cachoeira irá superando poco a poco en el striking. Puede que veamos algunos intentos de derribo de Lipski, pero seguramente esto terminará en el clinch siendo prolongado y con poca acción. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Priscila Cachoeira como lo dijimos en el anterior video. Creo que por lo menos tendremos un knockdown, tal vez alguien caiga contra la lona, pero no veo una finalización como tal, así que esta pelea irá a los jueces. Yusef Salal vs Damon Blackshear. Seguimos con un combate de featherweights. Tenemos a Salal que viene en un mal momento. Tras 3 victorias seguidas en la UFC, ahora viene con 3 derrotas seguidas. Sus dos rivales han sido Topuria, Sengu Choi y Gutsun, que son 3 rivales muy complicados. Puedo decir que es un peleador joven que seguramente ha ido ganando experiencia y este nivel de competencia le va a servir bastante. Blackshear por su parte llega para su debut dentro de la UFC. Tiene una racha de 4 victorias seguidas y espera continuar su momento ahora dentro de la organización más importante de las MMA. Además viene de ser campeón del Gage Fury Fighting Championship. Salal entra en el Factory X, gimnasio de peleadores como Dustin Jacoby, Kurt McGee, entre otros. Él es un striker con mucho nivel, tiene manos rápidas que combina con patadas potentes. Estas usualmente llegan al cuerpo. A veces se complica en los intercambios a corta distancia y sí, en lo que a grappling se refiere no le va muy bien, pero podemos decir que es un tipo que ha estado intercambiando contra strikers de alto nivel y saliendo mejor parado en algunos intercambios. Blackshear por su parte entrena en el Jacksonville MMA, gimnasio de mucho prestigio que fue el hogar de muchos históricos como Condit, Sánchez, un peleador que está en esta cartelera como Devin Clark, por ejemplo, entre otros. Damon es un grappler. Es muy bueno con las transiciones y demuestra ser bastante habilidoso en el piso. En este elemento ha conseguido 8 sumisiones. De pie puedo decir que tiene un strike indecente, a veces saca golpes o patadas inesperadas, pero no es tan bueno en controlar las distancias y uno de sus puntos más débiles es la defensa. Constantemente le están conectando a todas las zonas. Eso sí, tiene un buen aguante. Creo que esta pelea será muy interesante. Puede que venga en un momento muy complicado, pero nuestra moneda de victoria va a caer sobre Josef Salal. Ha estado a un nivel de competencia totalmente superior, creo que nos mostrará una nueva versión mejorada, por supuesto. Eso sí, veo difícil que haya una finalización en esta pelea y yo me voy a ir por la decisión. Ode Osborne vs Tyson Nam. Avanzamos con un buen combate en la división de los Flyweight. Osborne ha tenido un buen nivel de competencia dentro de la UFC. En estos momentos llega con una racha de dos victorias seguidas. En su último combate consiguió un gran knockout. Nam por su parte ha tenido una carrera muy complicada dentro de la UFC. Tiene tres derrotas y dos victorias. Pero puedo decir que sus derrotas son contra tipos difíciles como Sergio Petis y después Caicara France y su última pelea perdió contra Schnell, que es un tipo durísimo y peligroso. Osborne entrena en el Gaukesh MMA. Él es un peleador con unas manos muy rápidas, buena técnica en el striking y unas low kicks muy útiles para el estilo de pelea. Puede llegar a ser peligroso en el grappling, pero no es su fuerte. Nam por su parte entrena en el Sport Lab. Aquí puedo destacar a Brent Premius, que es un peleador de velato. Nam es un striker. Tiene jabs muy rápidos que generalmente mezcla con overheads de mucho poder. Me gusta que también suele meter muchas low kicks en sus combinaciones. En la pelea de pie, Osborne tiene una efectividad del 45% contra un 31% de Nam. Aquí ambos son rápidos y potentes, pero Ode tiene dos detalles importantes. El primero es que es más insistente y tiene más volumen. Y el segundo es que Nam le conectan más golpes, especialmente en la cabeza. Eso es un detalle importante pensando en que Nam tiene 38 años. Creo que será una pelea entretenida, pero corta. Osborne es el más joven, el más activo y le daré nuestra moneda de victoria. Para mí será un knockout. Gabriel Benítez vs Charlie Ontiveros. Continuamos este evento con un combate de Lightwitz. Benítez llega con un momento complicado. De sus últimas 5 peleas, 4 han sido derrotas y en sus últimos 2 combates lo noquearon. Ontiveros por su parte también llega en un momento complicado, pues no ha conseguido una victoria dentro de la UFC. Solo tiene 2 derrotas y ahora llega a su tercer combate con muchísima necesidad. Para mí es una pelea del que gana, se queda y el que pierde es cortado de la UFC. Benítez entrena en el American Key Boxing Academy, gimnasio donde un tiempo entrenó Caín Velásquez, asimismo Makachev y Khabib. Él es un peleador bastante decente, tiene un gran control con el jaf y los uppers. Además, sabe atacar muy bien con sus rodillas y codos. En el piso solía tener mucho peligro de su misión, pero en realidad no hemos visto eso en un buen tiempo. Lo que es obvio es que ya no tiene la misma resistencia, pero también hay que aclarar que se ha enfrentado a tipos como Nama y Cuarentido en sus últimas peleas. Ontiveros por su parte entrena en el World Training Center, ahí puedo destacar a Trevin Giles. Este chico es un peleador que a pesar de sus derrotas y su récord no es malo realmente. Sí, su derrota contra Steve García no lo deja bien parado, pero cuando peleó contra Holland tuvo momentos de golpes sorpresivos como un backfist y una axe kick, pero muy poco como para decir que este peleador puede mostrarnos algo más. Les daré los números, pero honestamente yo ya tengo un favorito. En la pelea de pie, Benítez tiene un 41% efectividad contra un 32% de Ontiveros. Una vez más, les digo que lo que ha lanzado Ontiveros es muy poco para determinar si tiene algo bueno o no. Debe ser el volumen más bajo que he tenido en el canal. En pantalla pueden ver los números. Es muy difícil que esta pelea vaya al piso y si lo hace, Benítez sería muy superior. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Gabriel Benítez. Sí, ya lo han finalizado algunas veces, por eso no quiero confiar mucho en Benítez, pero creo que va a tener la capacidad de aguantar una remetida de Ontiveros y luego lograr un knockout él mismo. Martín Budai vs. Lucas Bresesky Avanzamos con un enfrentamiento muy interesante en la división de heavyweights. Budai llega con una racha de 9 victorias, la última dentro de la UFC y la anterior dentro del Dana White Contender Series. Bresesky, por su parte, llega para su debut dentro de la UFC. En su último combate tuvo un no contest. Primero fue una victoria por su misión, sin embargo, hay que decir que su oponente realmente nunca tapeó y el árbitro se equivocó al detener la pelea, por eso se cambió a un no contest. Pero sí, Lucas estaba ganando ese combate y lo iba a ganar con tapeo o no. Budai entrena en el Spartacus Fight Gym. Aquí puedo destacar a Ludovic Klain que hace poco le ganó a Mason Jones. Budai es un striker, tiene mucha paciencia y frialdad para lanzar ese 1-2, especialmente para la división. También puedo destacar sus buenas low kicks que usa ocasionalmente y por supuesto su pelea dentro del clinch donde es muy peligroso. Obviamente como casi todo heavyweight tiene mucho poder en las manos. Bresesky, por su parte, entrena en el NKSW Holy Team. Él es un striker con manos rápidas, buenas patadas a las piernas y a la cabeza. Puedo decir que muchas veces deje espacios en su defensa que especialmente en esta división es muy peligroso. Y una de sus debilidades es el cardio. En su combate dentro del DNA White Contender Series pudimos ver que desde el primer round ya estaba muy agotado. Veo un combate entretenido en el primer round, ambos lanzando buenas combinaciones, conectando y estando al límite del knockout. Desde el segundo para adelante, Budai sabrá administrar mejor la pelea, va a ir al clinch, atacará con rodillas al cuerpo, seguramente también estará talando las piernas de Bresesky y entre el segundo o tercer round va a finalizar la pelea por TKO. Dudo que Bresesky tenga el físico para aguantar este estilo de pelea. Angela Hill vs Lupita Godínez. Vamos con un enfrentamiento de Strowitz para cerrar las preliminares. Hill viene para el final de su carrera. En sus últimas seis peleas solo ha conseguido una victoria. En la última pelea le di la confianza contra Yadirova y simplemente ya no está para este nivel de competencia. Además, tiene 37 años. Godínez, por su parte, llega con una racha de dos victorias. Ha sido una peleadora muy activa dentro de la UFC y también dominante. Aquí no me voy a tomar mucho tiempo. Lupita Godínez va a ser muy dominante. Si la pelea se mantiene de pie, puedo ver alguna oportunidad para Hill, pero Lupita es muy capaz de mantener un buen combate en el striking y rápidamente cambiar de niveles donde es muchísimo más peligrosa. Nuestra moneda de victoria va a caer para Lupita Godínez. Creo que sabrá controlar la mayoría de la pelea e ir a los jueces para ganar con comodidad. Yasmín Jauregui vs. Yasmín Lucido. Empezamos el main card con un enfrentamiento de Strowich debutantes y bastante jóvenes. Jauregui, con 23 años, llega para su debut dentro de la UFC. Invicta con un récord de 8 victorias y además campeona de las organizaciones UWC y Global Combat. Lucido, por su parte, tiene 20 años y un récord de 13 victorias y 4 derrotas. Además, una racha de 7 peleas sin perder. Sin duda, una pelea interesante que nos trae dos prospectos que esperamos de una atada para esta división que necesita nuevas destrezas. Jauregui entrena en el Entrant Gym. Ed es un striker con manos muy rápidas y asimismo fuertes. Tiene excelentes combinaciones largas de 3 o 4 golpes que después terminan con una low kick. No tiene una gran variedad en cuanto a su golpeo, pero es bastante efectiva. Es difícil tener un nivel de competencia muy bueno fuera de la UFC en las MMA femeninas, pero creo que Ed ha logrado tener una competencia decente. Eso sí, no la he visto en los últimos tiempos, así que puede venir mucho más afilada para esta pelea. Lucido, por su parte, entrena en el Five House. Aquí puedo destacar a Yadiroba, por ejemplo. Seguramente le brindará experiencia para este combate. Lucido es una peleadora versátil. Tiene una muy buena lucha, sabe derribar y controlar muy bien las posiciones. Además, es muy hábil para las transiciones y puede llegar a tener peligro de su misión. De pie, es menos activa, pero puedo destacar sus patadas a la cabeza. Es una pelea complicada de predecir, pues hay que ver cómo llegan las dos a la UFC. Espero que no se guarden demasiado y nos entreguen un buen combate. Yo quisiera irme con Jauregui, obviamente apoyando a la peleadora mexicana y además viene como la favorita, pero ese estilo de Lucido suele complicar mucho a las strikers. Creo que Lucido llevará la pelea al piso en cada round y ahí se mantendrá con el control. Me parece que Jauregui tiene muchísimo talento, pero este match es complicado para su debut. Nuestra moneda de victoria va a caer para la Underdog y Azmin Lucido. Sin duda, la pelea se irá a los jueces y será una victoria por decisión. Bruno Silva vs Gerald Merchaer Avanzamos en el main card con un buen enfrentamiento de middleweight. Silva llega con una racha de 7 victorias, 3 de estas dentro de la UFC, todas finalizaciones por golpeo. En su último combate tuvo una caída contra el peligrosísimo Alex Pereira y creo que haber llegado hasta los jueces con él es algo positivo más que negativo a pesar de ser una derrota. Gerald por su parte venía con un buen momento, 3 victorias por su misión, pero en su último combate perdió contra Christophe Joko. Silva entrena en el evolucionado Thai. Aquí hay muchos peleadores de experiencia, pero puede destacar a Trinaldo por ejemplo. Silva es un striker total, tiene muchísimo poder de finalización. De 22 victorias, 19 son finalizaciones por golpeo. Es muy activo con las manos, aunque sí puedo decir que en ocasiones abandona un poco la técnica y lanza golpes demasiado arriesgados que provoca que le conecten con potencia. En el piso puede llegar a tener derribos, pero no destaca ni en su control ni en el peligro de su misión. Mercher por su parte entrena en el road sport, gimnasio de tipos como Belal Muhammad, Jared Gordon o Anthony Pettis. Él es un peleador versátil, tiene buenas combinaciones entre puños y piernas dentro del striking y además una buena postura, pero donde mejor se desenvuelve es en el piso donde puede tener mucho control y peligro de su misión. En la pelea de pie, Silva tiene un 51% eficacia contra un 44% de Gerald. En este aspecto, obviamente tengo que irme con Silva. Es el más experimentado en este elemento, el más activo, también tiene una ventaja en el volumen y por supuesto en el poder. En el grappling, Gerald tiene un 40% efectividad contra un 18% de Silva. Aquí lo más importante para mí es ese 68% en la defensa de derribos del brasileño. Creo que va a ser complicado llevar la pelea al piso donde Mercher va a tener cierta ventaja, principalmente por su experiencia para finalizar. Pero incluso si van a la lona, creo que Silva puede defender bien las posiciones. Nuestra moneda de victoria va a caer sobre Bruno Silva en esta interesante pelea, lo único es que debe mantener la compostura y no arriesgarse demasiado con el golpeo muy alocado que tiene en momentos. De ahí para mí puede ser una victoria por knockout. Cintia Calvido vs Nina Núñez. Avanzamos en el main card con esta pelea de flyweights. Calvido viene con tres derrotas consecutivas. En sus últimas cinco peleas solo ha logrado conseguir una victoria y también podemos destacar un empate frente a Marina Rodríguez. En su último combate detuvo la pelea, claramente estaba afectada en la parte psicológica y simplemente no pudo seguir peleando. Núñez por su parte viene con dos derrotas seguidas. Eso sí, antes de eso tenía una racha de cuatro victorias seguidas. De Calvido, ¿qué más puedo decir? Es una Gressler que insiste demasiado en usar su golpeo. Ya hemos visto muchas veces eso dentro de la UFC, sin embargo en el caso de Calvido no le sirve para nada y es totalmente contraproducente. Para mí es una striker muy limitada, una técnica algo decente pero nada más. Ahora, como ya dije anteriormente, creo que Núñez puede ser el rival perfecto para enderezar su carrera. Nina en este momento está subiendo de categoría, para mí son claros signos del fin de su carrera pues tiene casi 37 años. Es notorio que no quiere cortar más peso, ha sido complicado para Edda en sus últimas tres peleas, ha tenido tiempos de inactividad prolongados y sus últimas presentaciones no han estado a nivel de peleadoras del top 15. Además, no estoy seguro si lo que la sacó de la misma pelea contra Calvido en el evento de Fishev contra dos años fue problemas por el corte de peso o una enfermedad que no tiene nada que ver, pero realmente Núñez no me da confianza en ningún aspecto. Puedo decir que siempre me frustra ver pelear a Calvido, le he dado mucha confianza en varios momentos y de cierta forma es inocente darle esta predicción, pero creo que es la más joven. Según lo que leído, se siente preparada, ha tenido mucho más tiempo de preparación para esta pelea, tal vez lo que pasó en su último combate fue tocar fondo y ahora está lista para salir a flote. Tampoco digo que después de esto va a conseguir una racha de victorias, seguramente volveremos a la misma Calvido de siempre, pero por lo menos en este combate nuestra moneda de victoria va a caer sobre Cynthia Calvido y será por decisión. Devin Clark vs Asamad Mursakanov Avanzamos con un enfrentamiento de Light Heavyweights, una de las peleas más interesantes en la cartelera. Clark llega de una buena victoria frente a William Knight, antes de eso venía con dos derrotas seguidas, pero puedo decir que ya hace tiempo es un peleador que viene enfrentando a un buen nivel de competencia. Mursakanov por su parte llega invicto con 11 victorias, en su última pelea tuvo su debut dentro de la UFC contra Tafon en Chugui y lo noqueó con una buena Flying Knee. Clark entrena en el Gymnasium Jackson Wing MMA, como ya les dijimos. Él es un striker con mucha movilidad para la división, siempre entra con combinaciones bastante rápidas, le gusta entrar al clinch y atacar desde ahí, además de que cada que se separa puede salir lastimando. Justamente en su última pelea contra Knight lo noqueó de esa manera, saliendo del clinch. Mursakanov por su parte entrena en el K-Dojo Warrior Drive. Él es un striker que usa mucho las fintas, tiene una combinación que es un gancho de derecha y un overhead izquierdo que usa bastante y es efectivo. Su estado físico suele mermar entre el segundo round y el tercero, pero siempre puede sacar un golpe finalizador como en su última pelea. En la pelea de pie, Clark tiene un 57% efectividad contra un 43% de Mursakanov. En este aspecto, ambos son muy buenos. Creo que aquí se debará la mayoría del combate y es difícil decir cuál es mejor. Sí, en los números Clark es más efectivo, el que más volumen tiene, pero en la práctica puedo decir que Mursakanov puede llegar a ser más determinante. En la pelea de piso, Clark tiene un 35% contra un 17% de Mursakanov. Si bien el ruso no ha tenido mucho éxito en la UFC en cuanto a derribos, puedo decir que tiene un background de zambo donde no le ha ido nada mal, por lo que también es una pelea cerrada en este aspecto. Si quieren creerle a los números que a veces tienen razón, Clark puede ser su pick, pero siempre hay que ver la verdad en la práctica donde por lo menos para mí, Mursakanov puede llegar a ser un poco más importante. Una pelea cerradísima y nuestra moneda de victoria va a caer sobre a Samad Mursakanov. Clark llega como underdog, así que puede ser una buena opción para los que les gusta elegir underdogs en sus predicciones. Además, siempre suelo equivocarme con Clark. Cuando digo que va a ganar, pierde y cuando digo que va a perder, gana. Pero bueno, creo que Mursakanov va a conseguir un knockout en esta pelea. Nate Landwehr vs David Onama Llegamos a la pelea coestelar de la noche, un muy buen enfrentamiento de Fedeweights. Landwehr viene con una buena victoria frente a Ludovic Klain. En sus 4 peleas dentro de la UFC, tiene 2 victorias y 2 derrotas, pero puedo decir que ha enfrentado un nivel decente de competencia. Una racha de 2 victorias, 2 finalizaciones y realmente se ve como un peleador muy determinante. Su única derrota en toda su carrera fue contra Mason Jones, que es un peleador complicado dentro de la UFC. Landwehr entrena en el Submission Academy. Él es un striker, me parece que es un tipo que es muy pausado e inactivo por grandes porciones del combate. Pero cuando decide atacar, es bastante insistente y puede lanzar combinaciones largas. Y lo que más destaco es su capacidad de ir hacia adelante. Contra Klain, por ejemplo, era sorprendente como recibía golpes, patadas al cuerpo y a las piernas y aún así seguía lanzando golpes a la cabeza. Por último, puedo decir que tiene un buen clinch. Onama por su parte, entrena en el Glory MMA & Fitness. Él es un peleador muy parecido a Lower, le gusta mantenerse en intercambios largos y es imparable cuando va hacia el frente. En el clinch también puede llegar a ser un problema y lo que sí puedo destacar es que puede llegar a ser más peligroso en el piso que Landwehr. En la pelea de pie, Ney tiene un 52% de efectividad contra un 49% de Onama. Creo que será una pelea muy entretenida en este aspecto, siendo Onama el que más busca el combate y Landwehr esperando para el contraataque. Pero puedo decir que tendremos momentos en los que veamos muchos golpes por parte de ambos. En el piso Ney tiene un 50% siendo poco activo en este elemento y Onama tiene un 22% aunque tampoco es un elemento que usa demasiado. A mi parecer puede llegar a ser un aspecto importante si alguno se ve muy superado en la pelea de pie. Pero los dos son tipos muy duros, los veo yendo hacia el frente hasta que uno de los dos caiga noqueado. Nuestra moneda de victoria va a ir para el de mejor momento David Onama y creo que será un knockout. Marlon Vera vs Dominic Cruz. Llegamos a la pelea estelar de la noche y aquí, como siempre que pelea un ecuatoriano, tengo que decirles que hay un video muy completo con el análisis de este combate. Se los voy a dejar en este momento empantada y les agradecería muchísimo si pueden ir y apoyar ese video. Yo iré directo a la predicción donde por supuesto voy a poner nuestra moneda de victoria sobre el ecuatoriano Marlon Chito Vera. Los espero en el siguiente video si quieren ver el análisis más completo del enfrentamiento del ecuatoriano. Estas son nuestras predicciones de la noche, espero que les haya gustado el video, si es así no olviden suscribirse al canal, dejarnos un like y poner en los comentarios cuáles son sus predicciones. Nos vemos en un siguiente video, gracias.